Queridos estudiantes, tengan ustedes un buen día. Les doy la bienvenida a una clase más en el área de comunicación. ¿Ve? Como ya es costumbre, trato en lo posible traerles textos, ¿no? Partimos de textos, ¿cierto? En el área de comunicación se trata, pues, de partir de situaciones como les estoy trayendo, ¿no? En esta oportunidad he traído un texto, ¿no? Corpo, no es muy grande, ¿cierto? Para leer juntos, ¿cierto? Vamos a ver acá. Leemos, ¿correcto? Vamos a leer. Muy bien. Yo les leo, ustedes me escuchan, y el que puede ver, lo lee conmigo, ¿ya? Soy Pedro, ¿ya? Me llamo Pedro. Tengo ocho años, o sea, él, ¿ya? Él es Pedro, tiene ocho años. Mis ojos, ¿correcto? Mis ojos son pequeños y de color negro, ¿ya? Mis ojos son pequeños. Mis ojos son pequeños y de color negro, ¿ya? Mi nariz y orejas, ¿ya? Mi nariz y orejas son pequeñas, ¿bien, no? Mi cabello es corto y de color negro, ¿ya? Soy un niño alto, delgado y juguetón. Corro rápido y siempre meto goles. Me gusta tener muchos amigos. Soy amistoso. Me gusta leer cuentos, libros sobre animales e historietas. Me pongo triste cuando veo en el mercado a los perritos que no tienen dueño. ¿Ya? Entonces hemos leído este texto relacionado a Pedro, ¿no? Entonces, si ustedes han dado cuenta en este texto, hay letras que están resaltadas con color negro. O sea, no sé si lo pueden observar. Hay letras que están en negrita, ¿no? Están más negritas que los demás. Por ejemplo, acá no se ve muy negro como acá. Este sí se ve más negrito. Entonces, esas palabras que están en negrita, lo voy a copiar acá. ¿Ya? Ahí vamos a copiar. Primera palabra. Pequeño. ¿Ya? Primera palabra. Pequeño. Negro. ¿Cierto? Negro. Pequeñas, ¿no? Relacionada a la primera palabra. Corto. 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 Otra vez negro, ¿no? Alto. Alto. Delgado. Delgado. Cuguetón. ¿Cierto? Cuguetón. Y también amistoso. ¿Ya? Y también amistoso. Amistoso. Y acá faltó sombrear también la palabra triste. ¿Ya, niños? También. O sea, amistoso, también. ¿Ya? Amistoso. Y también la palabra triste. Listo. Muy bien. Bien. Estas palabras que nosotros hemos encerrado. ¿Cierto? Acá hemos escrito, hemos resaltado en el texto. ¿Qué función cumplirán dentro de la totalidad del texto? ¿Alguien de ustedes se está dando cuenta? ¿Cierto? A ver. ¿Qué función cumplirán estas palabras dentro del texto? ¿Cierto? ¿Serán sustantivos? ¿Qué hacen ustedes? ¿Serán sustantivos? No. Porque sustantivo no se olviden. Sustantivo es aquella palabra que nombra a las personas, animales, cosas, etc. Pero estas palabras que nosotros estamos viendo aquí, ¿no? Ya no se refieren a personas, animales. ¿Cierto? ¿A qué se refieren? ¿A qué se refieren? ¿No? Acá también faltaba resaltar la palabra rápido. Bien, les doy cuenta acá. Rápido. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ustedes se dan cuenta que estas palabras, al no ser sustantivos, entonces, ¿qué indican? ¿No? ¿Qué indican? ¿No? Dentro de... ¿Qué función cumplen dentro del texto? ¿Cierto? Pequeño. ¿Cierto? ¿Quién es pequeño? Sus ojos. Ojo. ¿No? Sus ojos son pequeños. ¿No? Ojos. Ojos pequeños. Ah. Ojos sí es un sustantivo. Ojo. Ojo sí es un sustantivo. ¿Correcto? Entonces, miren, esta palabra está acompañando al sustantivo. ¿Cierto? Miren. Ojos pequeños. ¿Cierto? ¿Qué más? Corto. ¿Qué es corto? ¿Quién es corto? El... Cabello. Ojo. ¿No? El cabello. Y cabello también es un sustantivo. Entonces, ¿quién nos estamos dando cuenta? Que estas palabras, ¿no? Estas palabras acompañan al sustantivo. ¿No? Acompañan al sustantivo o se refieren a un sustantivo. ¿Me entienden? O sea, ¿cómo son? ¿Cómo es? ¿Cierto? ¿Cómo son los ojos? Pequeños. ¿Cómo es el cabello? Corto. ¿Me entienden? Entonces, estas palabras que nosotros vemos, responden a la pregunta, ¿cómo son? ¿Cómo es? ¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo son? ¿Cómo están? ¿Cierto? El cómo. Entonces, nosotros ya podemos deducir que estas palabras que nosotros hemos... hemos extraído del texto, ¿qué son? Son... Características, niños. Son... Características. Ahí está. Entonces, todas las palabras que nosotros hemos extraído del texto, que están en negrita y lo hemos extraído acá, a la pizarra, ¿no? Que acompañan al sustantivo y que responden a la pregunta, ¿cómo son? ¿Cómo están? ¿Cómo es? Son las características. ¿De quién? Las características de estos sustantivos. Entonces, esa palabra, esa palabra, ¿cierto? Esa palabra que indica una característica, ¿no? En este caso, vamos a ver cuál es una característica, las características pueden ser físicas, ¿no? Y también una cualidad acá, por ejemplo, características físicas, pequeñas, negro, corto, alto, delgado, pero juguetón ya no es una característica física, ¿cierto? Amistoso ya no es una característica física, ni triste, ni triste, ¿cierto? Entonces, ya no son características físicas, sino también son cualidades, son cualidades. Listo. Entonces, miren, para sacar el tema del día de hoy, vamos a respondernos las preguntas, ¿no? ¿Qué función cumplen estas palabras, no? Que acompañen al sustantivo, ojo, que acompañen al sustantivo. Que son características físicas, y que también son cualidades. ¿Qué son? Son los adjetivos. Niños, el día de hoy vamos a aprender acerca de los adjetivos. Listo. Los adjetivos. Ahí está. Y el concepto, ya lo saben, ya lo estamos estudiando acá. Entonces, ¿qué es el sustantivo? El sustantivo es aquella palabra, ¿no? Que indica una característica, ¿no? ¿De quién? De los objetos, de las personas, o sea, del sustantivo. ¿Me entienden? Entonces, el adjetivo es la palabra que indica una característica, ¿no? Una cualidad. ¿De quién? De los sustantivos. ¿Me entienden? O sea, responden a la pregunta, ¿cómo es? ¿Ya niños? Entonces, de todas maneras, vamos a colocar su pequeño concepto. No se confundan. Que los adjetivos son palabras, ¿ya? Son palabras, son palabras, ¿ya? Que indican, ¿no? Que indican características. Indican características. Cualidades, ¿cierto? Cualidades. ¿De quién? De los sustantivos. Ahí está. De los sustantivos. ¿Me entienden? Los adjetivos son palabras que indican características y cualidades. Ya, vamos a ponerla ahí. Y cualidades de los sustantivos. Mayormente, ¿no? Mayormente, al lado de un adjetivo, está un sustantivo. ¿Me entienden? O sea, mayormente, no necesariamente. O sea, no siempre un adjetivo está junto al sustantivo. No, no siempre. ¿No? Por ejemplo, acá. Vamos a ver acá, mira. Acá. Ojos son pequeños, niños. Ojo, o sea, mis ojos son pequeños. El sustantivo está acá. Ojos, ese sustantivo. Pero el adjetivo es pequeños. Pero acá hay una palabra que está, está, está intermedia. Y esta palabra es un verbo, ¿no? Son. Entonces, no siempre, no siempre el adjetivo está junto al sustantivo. No siempre. ¿Ya? Entonces, son palabras que indican características, cualidades de los sustantivos. Ahora, los sustantivos tienen género y tienen número, ¿verdad? Los sustantivos tienen género y número. Por lo tanto, los adjetivos, la mayor parte, la mayor, en su gran medida, los adjetivos también tienen género y también tienen número, ¿no? Por ejemplo, mira, perros. Ojo, perros. Perros, ¿qué es? ¿Sustantivo o adjetivo? Perros. Es el nombre que da un animal. Perros es un sustantivo. Pero esta palabra, esta palabra perros, género masculino. ¿Cierto? Masculino. Número plural. Entonces, el adjetivo que yo escoja para esa palabra también tiene que estar en masculino y también tiene que estar en plural. ¿Me entienden? ¿Cómo? Perros. ¿Un adjetivo para perros? Perros flacos. Muy bien. Perros flacos. Miren, ¿ah? Flacos es un adjetivo. Estoy dando una característica de esos perros. Estoy diciendo cómo son esos perros. Esos perros son flacos. Por lo tanto, la palabra, o sea, el adjetivo que yo escoja para este sustantivo también tiene que estar en plural y en masculino. Flacos se refiere a masculino. Flacos se refiere a plural. Yo le voy a decir perros flaco. O sea, no concuerda en números, ¿no? Entonces acá le voy a colocar perros flacos. Flacos. Entonces miren, concuerdan, ¿ya? Concuerdan en género y concuerdan en número. Pero hay casos de que hay adjetivos de que es válido para masculino y femenino. Por ejemplo, inteligente. Niña, inteligente. Niño, inteligente. O sea, es un adjetivo que se refiere a ambos géneros. A masculino y femenino. Amable. Amable también viene a ser un adjetivo, ¿no? Que se refiere, pues, a masculino y femenino, ¿no? Niño, amable. Niña, amable. Entonces, en ese caso, tiene el mismo género, ¿no? Para... O sea, no tiene... Es el mismo género para... Esa palabra amable, ¿no? No es... Se refiere a masculino y se refiere a femenino, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Para ejercitarnos en cuanto a los adjetivos, ¿no? Decimos que adjetivo es aquella palabra que indica características, ¿cierto? Vamos a ver características de esta ruta, ¿no? De esta ruta. Características. Ojo, y no puede ser solamente una. Puede tener dos. Puede tener tres características, ¿cierto? Esa manzana... Ojo, manzana... Manzana es sustantivo. Se refiere a una fruta. Entonces, manzana... Un adjetivo para manzana. Una palabra que indique una característica. ¿No? Manzana, dulce. Dulce. O sea, dulce viene a ser un adjetivo. ¿Cómo es la manzana? Dulce. ¿Cómo es? ¿Me entienden? Manzana... ¿Otro adjetivo para manzana? Barata. Manzana, barata. Está muy barata la manzana. ¿No? Entonces, también es un adjetivo. Manzana... Manzana... Manzana grande. ¿Me entienden? O sea, y hacía... O sea, no solamente tiene tres adjetivos. Tiene varios. Más. ¿No? Manzana... Manzana... Podrida. Otro adjetivo. ¿Verdad? Manzana... ¿Qué más? Manzana... Madura. Otro adjetivo. Manzana... Manzana... Roja. Estoy dando las características. Manzana brillosa. ¿Me entienden? Todas estas palabras que ustedes ven acá, seis palabras son seis adjetivos para ese sustantivo. O sea, un sustantivo puede tener varios adjetivos. ¿Y qué es un adjetivo? Una característica. Una cualidad. ¿Verdad? A ver acá. He traído otro. ¿Quién es ella? Es una... Es una enfermera. ¿Verdad? Y lo mismo, ¿no? O sea, este sustantivo, enfermera, tiene varios adjetivos. De acuerdo a lo que yo pueda decir. Enfermera, bonita. Yo veo bonita la enfermera. Enfermera, bonita. ¿Cierto? ¿Qué es bonita? Bonita es una cualidad. ¿Verdad? ¿Cierto? O sea, ¿cómo es la enfermera? Esta palabra viene a ser un adjetivo. Enfermera delgada. Ojo, enfermera delgada. También es un adjetivo para ese sustantivo. ¿Ya? Ahora. Enfermera delgada. Otro adjetivo que identifica a la enfermera. Enfermera solidaria. ¿Ya? Enfermera solidaria. ¿Ya? ¿Me entienden? Enfermera solidaria. Enfermera. ¿Qué más? ¿Otra palabra para enfermera? Enfermera puntual. Entonces, todas estas palabras, ¿cierto? Todas las palabras que yo estoy enumerando, no son sustantivos. ¿No? Enfermera tiene nombre de ángel. Está calificando. ¿No? ¿Cómo es? ¿Me entienden niños? Y para terminar, acá traigo otro sustantivo. ¿No? Hablando de perros. Hablando de perros flacos. Y vamos a poner también adjetivo. O sea, los adjetivos varían. ¿No? Depende, pues, ¿no? Perro pequeño. ¿No? Pequeño. Estoy dando una característica. ¿Cómo es el perro? ¿No? Perro fiel. Ahí está. Fiel. ¿Me entienden? Perro fiel. Perro. ¿Qué más? Cariñoso. ¿Cierto? Perro cariñoso. Eh... ¿Qué más? Perro... ¿Qué más? Dígame. Pues, o sea, otra idea que pueden ustedes tener. Perro cazador. ¿Cierto? O bueno, vamos a... Perro... Perro... Marrón. ¿No? Perro marrón. ¿No? Muy bien. Entonces, niños, las palabras que nosotros, ¿no? Sacamos aquí, son características, son cualidades. No olviden, niños, que las características son físicas. ¿No? Hay características físicas y hay cualidades. No olvidemos. ¿No? Las características, las cualidades, pues, bueno, malo, amable, cariñoso, juguetón, estudioso, son las cualidades. ¿No? Y las características físicas es algo que nosotros podemos ver a simple vista. El color del cabello, el tamaño de la nariz, el color de piel, el tamaño, ¿no? La contextura. Esas son características físicas que nosotros podemos mencionar. Ya, entonces, niños, el tema del adjetivo es también interesante, ¿no? Porque se relaciona con el tema anterior, con el sustantivo. No olviden que los sustantivos, ¿no? Los sustantivos... Los adjetivos, disculpen, están relacionados a los sustantivos, ¿no? En este caso, van juntos, ¿no? Manzana dulce, manzana barata, manzana grande, manzana madura, manzana podrida, manzana roja. Están juntos. El adjetivo y el sustantivo están juntos. El adjetivo está acompañando al sustantivo. Pero hay casos que no siempre el adjetivo acompaña al sustantivo. O sea, acá, ¿no? El sustantivo, ¿no? O el adjetivo no acompaña siempre al sustantivo, ¿no? En este caso, hay la palabra de por medio. Entonces, niños, en conclusión, espero que hayan entendido el tema del adjetivo. Adjetivo, característico. Adjetivo, cualidad. ¿No? El adjetivo viene a ser esa cualidad, esa característica que nosotros le damos a los sustantivos. Entonces, a continuación, vamos a desarrollar una pequeña práctica. Relacionado, pues, a los adjetivos. ¿Ya? Adjetivo. Vamos a ver la práctica sencilla. La práctica entendible. ¿Ya? Entendible. Para desarrollarlos juntos, ¿no? Con ustedes. Bien, niños. Entonces, empezamos. ¿Ya? Vamos a empezar acá. Práctica calificada. Dice uno. Agrego un adjetivo a los siguientes nombres. Acá me dan nombres, ¿cierto? Doctora, árbol, pastor, nido, cocinera, cuchillo, libro, lápiz, avión. Me dan nueve palabras, nueve nombres. O también decir nueve sustantivos. ¿Qué voy a hacer? Al lado le voy a colocar los adjetivos. O sea, una característica de esos sustantivos. ¿Bien? Ahora, según la instrucción, dice. Subrayo los adjetivos calificativos. O sea, se refieren a adjetivos calificativos porque están calificando. Pues no califican al sustantivo. ¿Ya? A ver, por ejemplo. La buena suerte de las gallinas la salvó. Aquí. Así como hay sustantivos, también hay adjetivos que luego lo vamos a descubrir uno por uno. ¿Ya? Y aquí me dan cuatro oraciones. ¿Ya? Cuatro oraciones que también vamos a hacer lo que dice la instrucción. Finalmente, niños. Tienen una instrucción. ¿Ya? Que dice. Encierra los sustantivos y subraya los adjetivos. ¿Ya? Bien. Van a encerrar los sustantivos y van a subrayar los adjetivos. Tienen un texto. ¿Ya? Tienen un texto. Y de este texto vamos a extraer sustantivos y vamos a extraer adjetivos. ¿Cierto? Muy bien. ¿Cuántos habrán? Dependiendo lo que leyendo descubramos. Y luego, ¿qué dice? Escoge cinco adjetivos. O sea, no todos los que encuentres. No, no, no. Solamente cinco. Y forma oraciones. ¿Ya? Con esto estaríamos terminando la práctica referente al adjetivo. Vamos a desarrollar nuestra primera instrucción. ¿Qué dice? Vamos a agregarle un adjetivo a esta palabra. Doctora. A ver, un adjetivo. ¿Cómo es la doctora? Doctora. ¿Qué? A ver. Amable. ¿No? Doctora amable. Con esta palabra, yo estoy diciendo cómo es la doctora. Con esta palabra, yo estoy diciendo una cualidad que tiene la doctora. ¿Ya? Muy bien. Acá. Cuchillo. ¿Cómo no tenemos un cuchillo? ¿Cuchillo qué? Cuchillo pesado. Cuchillo. Pesado. Miren, ¿ah? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo es el cuchillo? Pesado. Estoy dando una característica de ese objeto. ¿Me entienden? Entonces, estoy poniendo un adjetivo a este sustantivo. ¿Ya? Entonces, y así por el estilo avanzan con las demás palabras. ¿Ok? Muy bien. Aquí. Subraya los adjetivos calificativos. ¿Ya? Vas a subrayar los adjetivos calificativos. ¿Ya? Muy bien. Dice. La buena suerte. ¿No? ¿Cómo es, no? La buena suerte de las gallinas la salvó. A ver. ¿Cuál es? ¿Cuál es el adjetivo acá? ¿No? O cualidad también, ¿no? En este caso, esta palabra buena viene a ser el adjetivo. El adjetivo. No, buena. ¿Cierto? Listo. Nada más. La buena. Buena. O sea, la palabra buena viene a ser un adjetivo. Un adjetivo. ¿Eh? A ver. Listo. Aquí está. Las aves inteligentes volaron muy alto. Muy alto. ¿Correcto? Muy alto. Listo. ¿Cuál es el... Acá en este caso, ¿cuál va a ser el adjetivo? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿No? Eh... Subrayar ese adjetivo. ¿Ya? ¿Ya, niños? Muy bien. Acá igual. Algunas personas son envidiosas. ¿Cierto? Algunas personas son envidiosas. ¿Cuál será acá el adjetivo? ¿No? ¿Cuál es esa cualidad de esas personas? ¿No? ¿Me entienden? Ahí tienen que encontrar el adjetivo. ¿No? ¿No? Ya ustedes se darán cuenta cuál va a ser. Los hombres honrados y las mujeres cultas se entienden. ¿Correcto? En este caso, en este caso, tienen que subrayar el adjetivo. Aquella palabra que indica una característica o una cualidad. ¿De quién? De los sustantivos. Entonces, para darles una pista, aquí hay dos adjetivos. ¿Ya? Aquí hay dos adjetivos que ustedes tienen que subrayar. ¿Ya, niños? Muy bien. Y aquí tenemos un pequeño texto, ¿no? Lo tenemos que leer y de ahí vamos a sacar los sustantivos y vamos a sacar los adjetivos. ¿Ya, niños? Vamos a ver. Dice, es alto, más de lo que se espera para su edad y de contextura delgada. Su cabello es negro y lacio. Tiene cejas pobladas, pestañas largas, ojos marrones, nariz perfilada, piel trigueña y labios gruesos. ¡Wow! Imagínense, en tres líneas, ¿no? En tres renglones, hemos notado que hay bastantes sustantivos, hay bastantes adjetivos. Ya, vamos a ver, empezando. ¿Qué dice que vamos a encerrar los sustantivos? A ver, ¿un sustantivo a la vista? A ver, le damos. ¿Un sustantivo a la vista? A ver, díganme, cualquiera. A ver, cualquiera que se les ocurra. O cualquiera que ustedes vieron. Aquí hay más o menos partes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, nariz. Miren, nariz. ¿Qué será nariz? Nariz es una parte del cuerpo, ¿no? Es el nombre que le ha dado a cierta parte de nuestro cuerpo. ¿Y nariz qué sería entonces? Sustantivo. Ojo, nariz. Nariz, nariz, viene a ser un sustantivo. ¿Correcto? Nariz. Entonces, ya encerré un sustantivo. Ahora voy a subrayar un adjetivo. A ver, cualquiera. Negro. Mira. Negro. Negro es un adjetivo porque me está diciendo cómo es. Entonces, me está indicando una característica. Ojo. Me está dictando una característica la palabra negro. ¿Cierto? Negro. Entonces, negro viene a ser un adjetivo. ¿Me entienden? Negro viene a ser un adjetivo. ¿Cierto? Porque indica una característica. En este caso, su cabello es negro. ¿De quién están hablando acá? ¿No? ¿Cierto? ¿Cómo es el cabello? Negro. O sea, negro viene a ser el sustantivo también. Mira, acá tengo otro sustantivo que lo voy a encerrar a continuación. ¿No? Cabello es otro sustantivo. Cabello. ¿Ya, niños? Cabello. ¿Cierto? Negro. Y así completan, pues, ¿no? Encierran los sustantivos y lo escriben aquí. Y encierran los adjetivos y lo escriben aquí. Ahora, ¿qué sigue a continuación? Y para finalizar la práctica, dice. Escoge cinco adjetivos y forma oraciones. Muy bien. Voy a escoger negro, pues. Una oración con negro. El cabello del niño es negro. Un ejemplo, ¿no? Una oración. ¿Me entienden? Así. O sea, la oración que ustedes hagan es de acuerdo a su creatividad, de acuerdo a su conocimiento. Si lo quieren hacer de acuerdo al texto, háganlo. O si no, escojan otro sustantivo, ¿no? Y escriben, ¿no? Por ejemplo, acá. Mi perro es negro. Ahí está. Ahí está. Y ya están incluyendo, ¿no? La palabra, o sea, el adjetivo a esa oración. El adjetivo, ¿cuál es? Negro. ¿Cierto? ¿Quién es negro? El perro. ¿Cómo es el perro? Negro. Entonces, no se olviden que aquí también que las oraciones deben empezarla con mayúscula y terminarlas en un punto, ¿cierto? Y eso ya lo hemos hablado. Entonces, niños, espero que hayan entendido este tema del sustantivo, ¿no? El sustantivo es aquella palabra, ¿no? Que indica características físicas, indica cualidades de una persona, de un animal o de una cosa, ¿cierto? De un lugar, de todos los sustantivos, ¿cierto? Que los sustantivos también concuerdan, ¿no? Concuerdan con los sustantivos en cuanto a género, en cuanto a número. ¿Cierto? Si mi sustantivo está en masculino, mi adjetivo también va a estar en masculino. Si mi sustantivo está en plural, mi adjetivo también va a estar en plural. Salvo que algunos adjetivos es válido, ¿no? Para, eh, para número, no, es válido para masculino y femenino. Por ejemplo, inteligente, ¿no? Dijemos inteligente, tanto para masculino como femenino. ¿Cierto? Muy bien, niños. Entonces, espero que hayan entendido. Trasera su práctica, ¿no? Eh... ¿Qué más les puedo decir de que estamos avanzando? Estas palabras les van a servir bastante más adelante, ¿no? Cuando hagamos nosotros los textos. No se olviden. No se olviden que siempre les digo. Las palabras, los temas que estudiamos a lo largo de estas clases, nos van a servir más adelante. Y hay aquí las siguientes clases y ya vamos a, vamos a escribir. Y ahí sí vamos a necesitar sustantivos y vamos a necesitar adjetivos, ¿ya? Y ahí les explico en qué medida lo vamos a utilizar. En niños, entonces, espero que hayan entendido el tema y mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!